Hay un gran cambio entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los cambios son fundamentalmente que se trata de una agenda que es universal, es decir, la de los ODM era más enfocada a los países en vías de desarrollo, con la ayuda de los países desarrollados, pero en este caso no. Estamos hablando de 17 objetivos, esos 17 son universales, quiere decir que los tienen que cumplir no solamente los países menos desarrollados, sino todos. Y son objetivos que tienen un horizonte de 15 años y que en 15 años se plantean metas muy concretas, por ejemplo, eliminar la pobreza extrema. Ese es un objetivo, para mi manera de ver, civilizatorio. Y que va a requerir una acción mundial, colectiva, de enorme magnitud. Para América Latina eso representa sacar de la pobreza extrema a casi 70 millones de personas.